¡Suscríbete al canal! 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 hablase. El día de Pentecostés se hizo una pregunta que hoy sigue vigente. La pregunta que hicieron los que vinieron cuando oyeron el estruendo fue ¿qué quiere decir esto? ¿qué es esto? ¿qué está sucediendo? dos mil años más tarde se ha perdido o se ha tergiversado el verdadero significado de Pentecostés y otra vez yo digo ¿y qué es esto? ¿qué es esto que se llama Pentecostés? que se usa para todas las excusas menos para lo que es ¿qué son estas etiquetas que se han puesto algunas personas para ellos llamarse una clase de cristianos intocables que se llaman Pentecostales los que tienen la hegemonía del Espíritu Santo y tienen la patente del Espíritu Santo y los demás pues como no tenemos la etiqueta Pentecostales, o sea ¿qué quiere ser esto? o sea aún parece que no hemos entendido pues hoy lo vamos a explicar gloria a Dios he estado esperando 41 años para predicar este mensaje y hoy le tocó a ustedes que yo lo predicara ahora dos mil años más tarde se ha perdido o se ha tergiversado el verdadero sentido de Pentecostés aún la palabra Pentecostal tiene una connotación de desorden emocionalismo ilegalismo vacío del poder del cielo que cayó el día de Pentecostés tiene connotación en muchos lugares de desorden emocionalismo ilegalismo aunque hoy 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 el Pentecostalismo se ha estructurado tanto que ya no son ni son Pentecostales pero los costales están vacíos en los costales lo que es plata y doctrinas y edificios y cosas pero nosotros necesitamos llenar los costales con el poder del Espíritu Santo amen y una experiencia ha tomado más valor que el verdadero significado de Pentecostés una experiencia porque digo una experiencia porque se ha elevado a un nivel al hablar en lengua más más importante que lo que dio Jesús porque las palabras textuales de Jesús son y recibiréis poder y recibiréis pues podemos discutir mis hermanos mis teólogos mis filósofos y también yo tengo el Espíritu Santo pero también yo sé leer lo que Jesús dijo Jesús nunca dijo recibiréis profecía recibiréis lengua Jesús nunca dijo van a temblar se van a emborrachar van a caerse al suelo o van a hacer las carreritas de tren por la iglesia no Jesús dijo recibiréis poder porque digo esto porque es posible que usted vea personas que ni corren ni escupen ni saltan como carneros y es posiblemente que tienen un bautismo de poder más genuino que otros que hacen toda toda esa cosa y yo no estoy en contra yo también en algún momento la he hecho y no hay ningún problema y si Dios me toca y lo tengo que hacer soy libre y no estamos despreciando eso pero estamos diciendo lo que es y lo que no es pentecostés es recibir poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me salís testigos yo oro que hoy los pastores en Latinoamérica que están celebrando pentecostés no usen el día de pentecostés como una ofrenda para recoger una ofrenda de pentecostés sería la peor violación que se le haría al verdadero pentecostés es usar el pentecostés para recoger una ofrenda de pentecostés y yo sé por dónde por dónde por dónde la pudieron si usted si usted hace un pacto en pentecostés y si da una ofrenda especial en pentecostés como es la fiesta de la cosecha oh a usted siembre la cosecha de pentecostés hoy yo le garantizo que en los próximos diez días usted también tendrá una cosecha de Washington una cosecha de dólares aleluya siembre y corra y corra y corra sería la peor burla que le pudiéramos hacer al Espíritu Santo sería una difamación al Espíritu Santo de Dios sería un crimen contra el Espíritu Santo de Dios y sería una violación de verdadero significado de pentecostés y recibiréis poder gloria a Dios ahora vamos a ver entonces que cuál es el propósito de pentecostés el propósito de pentecostés es la promesa de Jesús de enviar otro consolador otro ayudador otro paracleto otro abogado que tomaría el lugar de Jesús otro consolador no diferente a Jesús el mello de Jesús el mello exacto de Jesús el gemelo exacto de Jesús si me amáis Juan 14 15 al 18 si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogar al Padre dice Jesús Jesús o sea sin Jesús no hay pentecostés sin que Jesús ore no viene eso es Jesús y yo rogar al Padre es tanto así que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo del Espíritu Santo es un bautismo con el Espíritu Santo el Espíritu Santo no bautiza a nadie Jesús bautiza a uno con el Espíritu Santo quien derrama el pentecostés no es el Espíritu Santo quien derrama el pentecostés es Jesús es la promesa del Padre pero Jesús le pide al Padre que cumpla lo que el Padre ha prometido y yo voy a decirle algo la promesa del pentecostés no se agotó dos mil años atrás la promesa de enviar al Espíritu Santo no se agotó con un derramamiento del Espíritu Santo cada generación necesita un pentecostés cada generación necesita una visitación del cielo y de Dios porque sucede porque hay un problema con 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 nuestra cultura no hay un relevo de pentecostés nuestros padres tenían una experiencia de pentecostés pero que entonces entonces nosotros que somos los hijos ahora estudiamos fuimos a la escuela nos volvemos un poquito más sabios que nuestros padres y creemos que podemos sustituir el poder con teología con doctrina y con tantas otras estructuras entonces cada generación yo pido que esta nueva generación tenga un pentecostés yo pido que estos muchachos del evangelio cambien tengan un pentecostés aleluya porque es lo que va a asegurar la permanencia de la iglesia no la permanencia de una institución yo no estoy trabajando para para la permanencia de la institución que se llama Maranata muy lejos de eso yo estoy trabajando orando ayunando predicando metiéndome en problemas para la permanencia y el avance del cuerpo de Cristo de la iglesia de Jesús alguien diga aleluya y un día lo dije en una conferencia internacional nuestra y dije si algún tiempo si algún día yo descubro que Maranata se convierte en un cajón doctrinario o en un cajón denominacional yo soy el primero que lo rompo en pedacitos porque Dios no me llamó para eso a mi por eso es que no somos una denominación somos una familia pero más que eso somos una comunión de iglesia es lo que somos no le andamos quitando terreno a nadie no le andamos quitando templos a nadie no 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 andamos cambiando los pastores de iglesia como si fueran un juego de dominos amén envío este este pastor humilde sencillo que levantó una iglesia desde abajo con su trabajo con su esfuerzo pero entonces no es un hombre quizás tan letrado y no es tan pero tiene por lo menos doscientas iglesias pero ya llegó a los cuarteles de la denominación que está entrando un buen diezmo pero lo que sucede que algunos de los líderes de la denominación tienen por ahí unos compañeros que no la hacen tienen mucha cabeza pero no oran y no ayunan pero entonces que sucede la estructura denominacional y estoy hablando de lo que yo aprendí en Puerto Rico no en Panamá que es lo que hace la estructura denominacional ok bueno hermanito usted es bueno para pioneros pero usted no es bueno para pastorear usted tiene una gracia la gracia suya es misionera usted no puede ser pastor usted ya llegó esto usted no puede para que esta iglesia llegue a un próximo nivel hay que traer a un hombre más letrado más elegante y que sepa recoger más plata entiende porque ahora eso entiende y que sucede el hermanito me lo mandan de cero a otro lugar ahora me lo mandan a Timbutú o a Curundú entiende hello alguien sabe que estoy hablando alguien sabe de que estoy hablando eso no sucede maranata ni nunca va a suceder y yo me estoy encargando de tener una una generación de relevo que va a ser más radical que en aún Rosario y yo venía hoy a ser nice pero no puedo I'm nice thank you I'm pretty si me amáis guardad mi mandamiento y yo rogar al Padre yo daré a que otro consolador para que esté como nosotros para siempre Jesús se fue pero él no nos iba a dejar huérfanos el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora y estará como tú no dejaré huérfano no dejaré huérfano vendré a vosotros quiero decirle algo ¿sabes que fue lo que hizo Jesús? Jesús dijo yo me voy pero yo regreso y no está hablando y no está hablando de la segunda venida ni de rapto yo me voy pero yo regreso y yo voy a regresar en la persona del Espíritu Santo ustedes tenían problemas con un Jesús ok le está diciendo los religiosos tenían problemas con un Jesús pues que sucede yo voy a venir en la persona del Espíritu Santo y cuando venga en la persona del Espíritu Santo se me llama el consolador el paracleto pero entonces que sucede yo me voy a meter dentro de una compañía de hijos de Dios obedientes y que sucede tremendo dolor de cabeza le vamos a dar a ustedes al mundo al diablo y a la religión porque combatieron a un Jesús pero ahora aquí viene el Espíritu Santo y cae y empieza por 120 ahora son 120 problemas antes era un Jesús problema pero ahora Jesús está dentro de cada uno de esos 120 ellos no se veían como nos vemos nosotros hoy hoy nosotros nos vemos como convertidos religiosos evangélicos pentecostales bautistas o lo que sea o católicos no no ellos se veían ellos se veían como hijos de Dios no solamente se veían como hijos de Dios ellos se veían como contenedores de Jesús por esa razón se les llamó cristianos cristianos porque porque ellos cargaban a Cristo ellos eran una réplica de Cristo ellos eran Jesús en miniatura pero multiplicado prepárate tierra yo profetizo prepárate Latinoamérica prepárate Latinoamérica porque el Espíritu Santo está por caer y por derramarse fuertemente y yo tengo una proclamación apostólica en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo de Dios se va a derramar como nunca antes y que el mismo Jesús se va a empezar a duplicar en miles y miles y miles de hombres y mujeres que solamente aman a Jesús y odian el pecado no están buscando otra cosa sino que el nombre de Jesús sea exaltado y que Cristo sea aleluya conocido en toda Latinoamérica alguien diga aleluya para esta hora para esta hora para esta hora te he traído para esta hora te he traído para esta hora te he traído hijo mío para esta hora te he traído Ahora Amén 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 Gracias Propósito de Pentecostés Número dos Jesús da la promesa De una investidura de poder Para predicar el Evangelio Ahora voy un poquito más fuerte En este aspecto En Lucas 24-45 Hay más de una referencia En cuanto a esto Ninguna doctrina Se debe establecer Con un solo verso Lucas 24-45 Entonces Les abrió el entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Y les dijo Porque también ellos estaban Velados No hay peor cosa Que un cristiano estar velado No puede entender las escrituras Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo resucitase Que el Cristo padeciese Y resucitase de los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón de pecado En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Ahí no habla De una jerarquía Esclesiástica Ahí no habla De una estructura Denominacional Ahí habla simplemente De un cuerpo Lleno de fe Lleno de poder Un organismo vivo Y vosotros Soy testigo De estas cosas Y aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos Pero quedaos vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos De poder Desde lo alto Eso está En Lucas La primera referencia Habla de un bautismo De poder Para predicar Y para exaltar A Jesús Ahora en Hechos 1 Verso 4 al 5 Palabras textuales De Jesús Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Padre Hay que esperar Hay gente Que no quiere esperar La cual les dijo Oíste de mi Porque Juan Ciertamente Bautizó con agua Porque Juan También habló Del bautismo Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro De no Muchos días Y entonces El verso 8 Nos dice Cuál va a ser El resultado Del bautismo Del Espíritu Santo Pero Recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos Para que es El propósito Aquí En una cápsula Tenemos El propósito Fundamental De un verdadero Pentecostés Verso 8 Pero Recibiréis Poder Recibiréis Dunami Habilidad Seréis Habilitados Con poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Para que Para que Sean grandes Para que Sean los grandes Ungidos No, 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 no Para que me sean Testigos En Jerusalén Testigos de que Testigos De mi muerte Testigos de mi Resurrección Y testigos De lo que estoy haciendo Ahora a la dieta Del Padre A favor de la raza humana Y ustedes Necesitan Poder de Dios Para que me sean Testigos Ahí no Habla de una Jerarquía Ahí no Habla de una Estructura Ahí no Habla de Tanto Aparataje Y tanto Andamiaje Que tenemos Hoy Que impide La manifestación Del Espíritu Santo Y empiecen En toda Judea Vayan a Samaria Y hasta Lo último De la tierra Ese es el Propósito De Pentecostés Ahora No solamente Eso Porque hay algo Más en el Propósito De Pentecostés Porque el Pentecostés Se trata De Jesús Aunque los Domingos Estamos predicando Quien es este Jesús Esto no Cae en esa Serie Pero Está relacionado Con la serie Porque Pentecostés Se trata De Jesús Diga Diga Pentecostés Se trata De Jesús Ok Con todo respeto Porque aún Jesús Dijo cuando Él venga Cuando el Espíritu Santo Venga Él me glorificará A mí Él no habla De Él mismo Una pregunta Si el Espíritu Santo No habla De Él mismo Porque hay tanta gente Hablando De ellos mismos Y el Espíritu Santo Es Dios Aún así Él Él Se queda Tras la cortina Él se queda Tras bastidores Lo que Él quiere Es que Jesús Brille Que Jesús Se ha conocido Aleluya Dice Él no hablará Porque Él no buscará Su propia gloria Sino que Él buscará La gloria de Jesús Él busca que Jesús Se ha revelado Él busca Un Pentecostés Genuino Aleluya No hay hombres Protagonizando O hombres tomando el lugar O hombres que quieren Brillar con sus dones Con sus funciones Nada de eso Nada de eso O con sus vestiduras Sacerdotales Nada de eso Él quiere Él quiere que Nosotros simplemente Seamos instrumentos Del Espíritu Saba Instrumentos del Espíritu Saba Que han hecho Sobre este Sobre este servidor Él no ministra Mis detractores La forma como quieren Alejar la gente De esta iglesia Él Ahí no hay ministración Ahí no hay ministración Él Él no se espeluca Como yo me espeluzco Entiende La Biblia nos dice Que la señal Que nos sigue Es que uno se espeluca Dice Es poder Y estas señales Seguirán A las que creen Mi nombre Echarán fuera Demonios No es que espelucarse Para atacar fuera Un demonio Simplemente Fuera Y ya Hello Como yo voy a luchar Con alguien Que está vencido Es un abuso Da la palabra ya A mi la gente No me ha visto Sacando fuera Demonios Lo que pasa es que Ahora yo lo saco Desde el púlpito Y lo saco Por la palabra Hello Y lo estoy sacando De altas esferas Y están rabiosos Y aún gloriosos Aleluya Aleluya Ahora Miren La explicación Que da Pedro De una de las razones O el propósito De Pentecostés En Hechos 2 32 33 A este Jesús Resucitó Dios A este Jesús Se trata de Jesús No se trata de Pedro No se trata Oh Pedro Bueno Yo vengo aquí A decirle a ustedes Que yo soy el próximo Papa Desde hoy Empezamos La línea Papal Porque Jesús Me dio las llaves Porque tú dijo Que yo fui El que tuve revelación Así que ustedes Todos se someten a mí Y ahora empieza La gran institución La iglesia apostólica Romana ¿Cómo es posible Que la iglesia de Cristo Sea romana? Hello No, no No es romana Pero tampoco es panameña Ni americana Ni puertorriqueña Es la iglesia del Cordero Lavada por la sangre Oh my God Ok Mire, 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 mire Un mensaje Cristo céntrico Jesús céntrico Un mensaje Jesús céntrico A este Jesús Resucitó Dios De lo cual Todos nosotros Somos testigos Y aquí está Propósito Así que exaltado Por la dieta de Dios Y habiendo recibido Del Padre La promesa Del Espíritu Santo Él Ha derramado Esto Que vosotros Veis Y oís En otras palabras El derramamiento Del Espíritu Santo El día de Pentecostés Es una prueba Es un testimonio De un Cristo Resucitado Y glorificado A la diestra del Padre Quien tuvo El éxito De ir del Padre Y pedirle al Padre Tú prometiste La promesa Para ellos Esa promesa Estaba condicionada A que yo derramara Su sangre Porque nadie Puede recibirlo Si primero No es limpio Porque solamente Lo que la sangre Limpia El Espíritu llena ¿Oyó eso? Hay gente que balbucea Pero no están llenos El Espíritu Santo Hay gente que aprenden El bautismo Alguien puede aprender A moverse A sacudirse Alguien puede aprender Hasta hablar lenguas Se puede aprender Y hay mucha mímica Y una de las razones Por las cuales Nuestros hermanos Queridos Dispensacionalistas Como algunos bautistas No creen El bautismo Es por eso Porque hay mucha copia Hay muchas cosas Aprendemos una cultura Que se llama Cultura pentecostal Yo no quiero cultura Yo quiero una persona Que se llama Jesús Aleluya Así que eso fue lo que pasó O sea Dice Así que saltados Por la dieta de Dios Y habiendo recibido Del Padre La promesa Del Espíritu Ha derramado Esto que vosotros Veis Y oís O sea que El testimonio De Pentecostés Es cual Es cual Que Jesús Si se levantó De los muertos Que Jesús Si fue ascendido Que Jesús Si fue unificado Que si está sentado Allá arriba Y que Él está Dominando la iglesia Desde arriba Porque Él es la cabeza Y nosotros el cuerpo Lo siento Mucho La cabeza no está Ni en Chicago Ni en Missouri Ni en Roma Está en el cielo Alguien diga Aleluya El propósito Es pentecostés Ahora No negamos Pentecostés Acompañado por señales Viento Fuego y lengua Pero para que son las señales Para que Son señales Ok Bueno Usted ha ido por la Por la calle Bueno Usted ha visto las señales Que aquí no son tan abundantes Las señales Las ponen después Que tú pasas La salida Perdón Perdone mis hijos Panameños La señalación Aquí es gloriosa Si tú no conoces Las calles Andas siempre perdidas Para que son las señales Para dirección Para que te dirijan Pero eso son las señales Entiendes Para tú saber Para donde vas Entiendes Pero Las señales No es el destino Las señales La dirección Entonces Que ha acontecido Con el pentecostés Hemos tomado Hemos tomado Las señales Como el propósito Como el destino O ya Tenemos un gran Model de Dios Y esto acontece En cada Nuestro modelo Es de la risa santa Y ahora todo es risa santa En cada culto Ahora no se va a predicar Ahora lo que vamos A reírnos Y yo Hermano Yo he visto Hello Yo soy viejo Yo he visto esto Cultos enteros Para la risa santa Y si no te rices Y si no te puedes reír Te hacen un chiste En el espíritu No Y lo más Fantástico Es tener a dos Grandes hombres De Dios De Estados Unidos Que estaban Los dos hablando lengua Y después dijeron Que se estaban riendo Que se estaban haciendo Y que chistes en lengua Por favor Eso es falso Las lenguas No son para ser chistes Fuera de orden Pero no estoy hablando De gente ignorante Hermano Estamos hablando De gente Vacante Que si yo menciono Los nombres Todo el mundo Los conoce Pero no voy a hacerlo Por ética No es ético Claro Yo no niego Vamos a ver Que pasó Las señales Dice Hechos 2 5 6 Moraban entonces En Jerusalén Varones Judíos Piadosos De todas las naciones Bajo el cielo Y hecho este estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno Les oye hablar En su propia lengua ¿Cuáles fueron las señales? Un viento recio Que sopló Y llenó la casa ¿Cuáles fueron las señales? Sobre cada individuo Se posó Una lengua Una lengüeta de fuego Y Lo último ¿Qué? Que todos empezaron a hablar En un lenguaje Que ellos no habían aprendido O estudiado Esas tres cosas Viento recio Viento recio Lengua sobre cada uno Hizo un estruendo ¿Y qué hizo? La multitud Se juntó Pero para qué Se juntó La multitud Si usted estudia El mensaje Que predicó Pedro Él no enfatizó Las señales Las señales Simplemente Él se aprovechó Que las señales Fueron para Atraer la multitud Para atraer Entonces cuando La multitud Vino entonces ahora Pedro a donde Los lleva A Jesús A Jesús Verdadero Pentecostés Es Recibir el poder Del Espíritu Santo Y cuando la gente Se han atraído No importa las señales No importa Si alguien se sana De cáncer Si alguien es Libre de demonios No mercadiemos Eso No O sea No hagamos de eso Bueno Esa es la iglesia De liberación Esa es la iglesia De sanidad Esa es la iglesia De la risa santa Nada de eso No, no, no Es la iglesia De Jesús Y el mensaje Es el reino No vamos A envolvernos En un fragmento Del reino O en una Señal Del pentecostés Quiero hacerlo Bien claro Bien claro Yo creo en Todos los dones Del Espíritu Santo En todos Y yo opero En muchos de ellos En algún momento Particular Pero yo sé que Eso no es el propósito Principal Es un equipamiento Lo más importante Es que la gente Conozca a Jesús Como yo decía Allá en el oeste Porque la señal Principal Yo le decía Yo lo siento mucho Por ustedes Pero a mí Nadie me diga Que Billy Graham No tenía un bautismo Del Espíritu Santo Yo no sé Si él hablaba en lengua O si en secreto Hablaba en lengua O no Eso era con Dios Pero yo no puedo decir Que a ti Que una persona Que le está predicando A 60 mil personas En un estadio Y predica un mensaje Tan sencillo De Jesús Simple La cosa más simple Ni teología Ni filosofía Ni emoción Simplemente Y cuando hace la invitación Miles de personas Vienen bajando De todos los escaños Aleluya Una multitud Un mar de gente A recibir No me diga usted Yo lo siento Que usted me va a decir Que él no tiene Un bautismo Del Espíritu Santo Cuando hizo más Para convertir gente Que mucha gente Que estaban 5 horas Gritando En una iglesia Y dando saltos De carnero Y cuanta cosa Y no salvaron a nadie Yo lo siento hermano El Pentecostés No es para tener Una ología espiritual Perdone Lo que le digo No es para tener Una ología Y la gente sabe Especialmente En los países Caribeños Dominicana Puerto Rico Y ustedes No tanto Los santoamericanos La gente sabe La gente sabe Lo que Lo que le gusta A la cultura La cultura caribeña Le gusta El ritmo Le gusta la salsa Le gusta el merengue Le gusta Y los líderes Lo saben Por eso Le traen Esos artistas ¿A quién Edifican? A nadie La carne Claro que sí Entonces Entonces ¿Qué sucede? Esa es la forma Para atraer la gente No hermano No No, no, no Si Jesús Si Jesús no es suficiente Para atraer la gente Yo cierro Este Este templo ¿Me escucharon? Fácilmente Fácilmente Si Jesús No es lo suficientemente Atractivo Y tengo que añadirle Tanta Superficialidad Y tanta cosa Para que la gente Venga Y se sientan Oh Ahí uno siente Ahí sí Ahí siempre hay algo Hay algo Siempre hay un movimiento Siempre 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 Nadie salga diciendo Que yo no creo En las manifestaciones Del Espíritu Yo creo ¿Usted cree en danzar En el Espíritu? Yo he danzado En el Espíritu Pero Me gusta más danzar En la carne ¿A qué se refiere eso? Danzar Comenzados abiertos Para no caerme Esto me va a traer Crítica ¡Wow! En el Porque Cantaré yo A yo va Un cántico Maravillas Ha hecho por mí Caballo y jinete Caballo y jinete Caballo y jinete Echado en la mar Echó A la mar Las carros De Faraón ¡Oh! 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 Yo sé hacer muchas cosas Que ustedes no saben Pero yo voy a Yo voy a concentrarme En lo fundamental Concentrarme En lo básico Concentrar En lo que edifica Concentrar En lo que salva Y concentrar En lo que lleva A la gente A la perfección ¡Sí! Predicar un evangelio Poderoso ¡Sí! Pero un evangelio Inteligente ¡Sí! Aquí puede venir El pedrero Y sentarse aquí Al lado del presidente Y los dos Y los dos entienden Mi mensaje Y no quiero Que ninguno De los dos Se siente incómodo Porque es un mensaje De Jesús Es un mensaje Donde la gente Se ama Se aprecia Y la gente Entiende Lo que es El salvo Y ahora ¿Saben lo que Es Pentecostés? No lo que Usted creía Que era Señor Sí, este es tu pastor No, este es tu papá ¿Qué te pasa? Este es tu papá Y diga Aleluya Santo el Señor Aleluya Sí, ya sé Se aparece así Por el tiempo Y demás aparece ¡Ja, ja, ja, ja! Dele gloria a Dios Amén Bien, 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 bien Y yo sé Que algunos de ustedes Se dan una fugadita Por otros altares Pero gloria a Dios Bien, bien Vamos a seguir Vamos a seguir Este es papá Papá Ok Entonces ¿Cuál es el propósito De Pentecostés? Predicar a Jesús Predicar a Jesús Hechos 2.36 Ahí está Sepa pues Diga Sepa pues Ciertísimamente Todas las causas de Israel Que este es Jesús A este Jesús A este Jesús A quien vosotros Crucificaste Dios le ha hecho Señor Y Cristo Eso es todo Poder Habilidad Unción Gloria Y revelación Para que este mensaje Sea vigente hoy en día Este mensaje Funciona Este mensaje Es lo que está llamando El Evangelio cambia Sencillo Este mensaje Lo puede dar Una niña de 3 o 4 años O lo puede dar Un profesor O un filósofo Y hace el mismo efecto Siempre y cuando Que se den el poder Del Espíritu Santo Porque entienda esto El Espíritu Santo Está en el negocio De revelar a Jesús Yo dije que el Espíritu Santo Está en el negocio No en el negocio Hacer plata En el negocio En la transacción De revelarle a la gente A Jesús Porque al fin de cuentas Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si respondí Jesús dijo Y que es lo que estamos Haciendo en Panamá Regresando la iglesia A Jesús No crea que es Panamá Latinoamérica Norteamérica Centroamérica Europa África Aleluya Aleluya Hoy usted oye Conferencia es Nuevos niveles Nuevas revelaciones Nuevos demonios Que ahora Aparecieron Que nunca Nuevos principados Amén Visiones De Óigame De cuantas cosas hay Y donde está Jesús Y la gente hambrienta Por Jesús Yo sé Yo voy a ser sencillo Y yo voy a tener Un ministerio sencillo Esto se lo enseñamos A los niños en Génesis Que empiecen a conocer A Jesús en Génesis Para que cuando Vayan a Jeff Ya no Ya no sean Tan cabezones Y cuando salgan De Jeff No me den problemas A mí acá Gloria a Dios Que sea Jesús Diga Jesús Ok a este Jesús A este Jesús Quien vosotros Justificaste Dios Le ha hecho Señor y Cristo Ahora Tengo dos cosas Tengo dos cosas Para terminar Y esto es fuerte Pentecostés No es una Denominación Ni un concilio Nunca fue el propósito De Dios Que Pentecostés Se convirtiera En denominaciones Que creen Tener la patente Del Espíritu Santo Enfatizan Una experiencia Y se olvidan Del propósito ¿Cuál es el propósito? Llevar el amor Y poder de Jesús A un mundo En necesidad Y que está perdido Que lo único Que lo va a salvar Es Jesús Todo verdadero Pentecostés Bueno Tuvo su Pentecostés Y a que Hablar de Jesús Todo verdadero Pentecostés Trae un refrescamiento De la persona De Jesús Para que la gente Quiero decirle Algo que yo He observado Me da la impresión Que aún Los Los cantautores O los autores Están recibiendo Más el Espíritu De Jesús Que los predicadores Porque la mayor Parte de los Cánticos De adoración Que hoy Están cantando Diferentes 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 Salmistas El mensaje De Jesús Hace Diez años El único Que escribía Canciones De Jesús Era yo Todos otros días Los otros Canciones Acerca de Los pajaritos En los valles Que estaban pescando Hoy hay mucho Énfasis Esto me indica A mí Que el Espíritu Santo Está enviando Un mensaje Un mensaje Que aún Sin darse cuenta Los salmistas Se han movido Canciones De Jesús 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 Eso no existía Antes Eso indica Que el Espíritu Santo Sabe algo Que yo y tú No sabemos Es que el Espíritu Santo Está preparando La revelación Desvelar La persona De Jesús Porque hasta Que la persona De Jesús No sea desvelada O revelada El mundo No va a ser salvo Pero cuando La persona De Jesús Sea revelada Y desvelada Va a venir Un avivamiento Del Espíritu Santo Como nunca Hemos visto A todo el mundo Y puedo repetir Una profecía Que di allá En el oeste En esta mañana La profecía Es Ese sueño Ese sueño De un imperio Bolivariano No va a acontecer La gran Colombia Venezuela Colombia Ecuador Panamá Básicamente Cuatro países El sueño De Bolívar De una gran Colombia Lo que si viene Es Una revolución De Jesús Que tendrá Como centro Estos cuatro países Y digo esto Bajo la unción Del Espíritu Santo Yo le llamo El epicentro No de un imperio Bolivariano O de un imperio De ningún hombre Sino El epicentro De un movimiento Del Espíritu Santo Que no solamente Va a arropar A la gran Colombia Sino El avivamiento Del Espíritu Santo Que va a arropar A toda Latinoamérica ¿Alguien me está Escuchando? Yo voy a Vivir para verlo Yo voy a vivir Para ayudar A que Acontezca Y ustedes Dios los está Levantando Para ayudarme A llevar a Jesús Hasta las últimas Consecuencias Alguien dice Aleluya ¿Y qué estamos Haciendo hoy En este día De Pentecostés? Más que la celebración De un evento Histórico Necesitamos Buscar Un nuevo Pentecostés Que sople Nueva vida Sobre iglesias Concilios Ministerios De denominaciones Y personas Que tienen Nombre De que viven Pero están Muertos Es más que un título Es más que un nombre Trágicamente Sobre muchas iglesias Que se jactan Que son pentecostales Hay un título Y cabot La gloria Fue traspasada No hay gloria Porque amaron más La gloria De los hombres Que la gloria De Dios Pero eso está Por cambiar Eso está Por cambiar No estamos aquí Perdiendo tiempo Dios no está Ensayando Con nosotros Dios no está Tratando algo A ver si funciona Estamos dentro Del plan Y la voluntad De Dios Porque algo Grande Que nunca Hemos visto Antes viene Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos A él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén ¿Se ponen de pie Mis santos? Miren Yo no soy profeta Ni hijo de profeta Pero usted tuvo Un profeta hoy aquí No que soy profeta Pero hoy se me metió Un profeta por dentro Levante las manos Al cielo Y si está en este lugar Y Jesús no es su Señor No voy a llamar A nadie al frente Rompiendo paradigmas Escúcheme En casa de Pedro En casa de Cornelio No se hizo un llamado Al frente No se le mandó Repetir la oración Del pecador No se le explicaron Las cuatro leyes espirituales Simplemente Cuando oían El discurso El Espíritu Santo Cayó Los bautizó Con lengua Profecías Y alabanzas a Dios Los bautizó Fueron salvos Inmediatamente De una vez Sin ser Bautizados en agua Dios rompe Los cajones Yo quiero Oremos por un Pentecostés Que rompa los cajones Que los hombres Hemos hecho Muchas veces Si estás aquí Jesús no es tu Señor Si tú quieres Una relación Más profunda Con el Espíritu Santo Pídele Si tú quieres Aleluya El bautismo Pídeselo ahí mismo Levanta las manos Y oremos Oremos fuertemente Quiero oír Un río Un río Un río Quiero oír un río Un río Ore Sigue orando Padre en nombre del Señor Yo he hecho Lo que tú me dijiste Anoche quisiera Y ahora Padre Santo Que tu gloria Venga aquí Que tu gloria Venga aquí Oh Que tu gloria Venga aquí Salva al perdido Ahora mismo Salva al enfermo Bautiza con el Espíritu Santo Recibe el bautismo Del Espíritu Santo Recibe el fuego de Dios Oh En el nombre de Jesús Y ahora Dios Que ellos vayan A sus hogares A llevar el amor de Jesús Y a buscar cada día más Esa llenura Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias Gracias Los cubro con la sangre de Cristo Y los bendigos Le encargo algo Vaya y llame a alguien Bendiga a alguien Es más Paga el almuerzo a alguien Ok Le quiero y le amo Chao Gracias El espéritu Santo ¿Qué es lo que le dio a alguien A suerte de Jesús A suerte de Jesús Y a suerte de Jesús A suerte de Jesús El amor de Jesús Gracias. 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 Gracias.